Estimados estudiantes vamos a revisar la aplicación de la fórmula del valor zeta en la distribución de probabilidad normal estándar tenemos conocimiento de que el valor zeta se lo puede calcular con la fórmula x menos u sobre la desviación estándar x no representa el valor a estudiar uno representa la media de la distribución normal la desviación estándar vamos a realizar un ejemplo para poder determinar el uso del valor zeta así como la determinación de las áreas bajo la curva normal tenemos el siguiente ejemplo los ingresos semanales de los supervisores de turno de cnt se rigen por una distribución de probabilidad normal con una media de 1000 y una desviación estándar de 100 ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a un supervisor cuyo ingreso sea 800 dólares? vamos a hacer uso de la pizarra para poder desarrollar este ejercicio tenemos conocimiento de que el valor zeta es igual a nuestro valor de interés menos la media sobre la desviación estándar en nuestro ejercicio nos habla la media de que x va a ser igual a 800 ya que es nuestro valor de interés nos habla de una media de 1000 y nos habla de una desviación estándar de 100 tenemos entonces que reemplazar en la fórmula 800 menos 1000 sobre nuestra desviación estándar de 100 al desarrollar las operaciones tenemos menos 200 sobre 100 lo cual nos da un valor de menos 2 para nosotros saber el cálculo de la probabilidad debemos valernos de las tablas del área bajo la curva para ello vamos a revisarlas tenemos nuestra tabla de áreas bajo la curva colocamos o buscamos nuestro valor que en este caso es 2 nuestro valor 2 no tiene ninguna cifra decimal que le acompañe por ende nuestro primer nuestra área bajo la curva va a ser la que le indica ahí como 0.9772 ya que ésta corresponde a nuestro valor de 0 si nosotros tenemos por ejemplo un valor z 2.02 nos ubicaríamos en la columna que está 0.02 y nos ubicamos con el valor 2 teniendo así una probabilidad de 0.9783 en este caso el dato nos arroja 0.9772 que es el valor de nuestra área bajo la curva teniendo la probabilidad del 97.72% de escoger a un empleado que gane 800 dólares esto lo podemos representar en la gráfica ubicándonos en el valor de menos 2 y tendríamos de menos 2 hacia nuestra línea central que nos indica los 1000 dólares la línea central nos indica lo que es la media de la media hacia la izquierda nosotros podemos apreciar el valor negativo en este valor negativo se encuentra asociado nuestra probabilidad del 97% de escoger a una persona que tenga 800 dólares como ingreso esto es lo que se puede analizar con respecto al cálculo de las áreas bajo la curva y la probabilidad usando la técnica del valor z